En segunda esta tarde hemos conocido que el Coria San Roque de Lepe del próximo domingo se atrasa media hora para evitar coincidir con otro evento deportivo en la ciudad cauriense por lo que va a comenzar en la isla a las 12 y media. Le dio un Coria que a priori podía partir esta temporada como una de las cenicientas del grupo y que ha pasado a ser de forma clara la revelación. Los celestes son terceros con un colchón de tres puntos sobre el sexto tras la disputa de la primera jornada de la segunda vuelta. Saludamos a su entrenador Ray, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes de empezar, para un club recién llegado a la categoría, estar así a estas alturas imagino Ray que sería todo un sueño, ¿no? Pues sí, algo que yo creo que ninguno de los que componemos el club imaginábamos antes de empezar en la liga, pero que sí que hubiésemos firmado. Yo creo que eso es fruto del trabajo diario y de la humildad con lo que los chavales afrontan cada partido. Tenéis 11 puntos de ventaja sobre la zona de peligro. Reitera siempre que el primer objetivo del club es el de la permanencia. Ray, ¿cuántos puntos crees que os faltan para conseguir ese objetivo? Bueno, como tú dices, el principal objetivo del que nos marcamos en el inicio de temporada es la permanencia. Yo creo que 10 puntos más, en torno a 42, pues por ahí va a estar. Porque sí que es verdad que está todo muy igualado. Bueno, nos quedarían pocos puntos para conseguir ese primer objetivo y a partir de ahí, evidentemente, a seguir soñando, ¿no? Sí, claro, ¿no? Aquí en el fútbol hay que ser ambicioso. Nosotros creemos, yo principalmente, mi idea, mi opinión, es que estos 6-7 partidos ante rivales muy complicados, ante rivales todos de la categoría, pues bueno, no van a marcar el devenir nuestro en la temporada. Yo creo que si de estos 6-7 partidos sacamos buenos resultados, pues bueno, la permanencia la vamos a tener y bueno, y a todo el mundo, pues que si podemos quedar séptimo mejor que octavo y si podemos quedar octavo mejor que noveno, ¿no? De lo contrario, si obtenemos malos resultados en estos 6-7 partidos, pues bueno, vamos a luchar por la permanencia hasta el final, pues sí que es verdad que con un colchón de bastantes puntos que hemos conseguido la primera vuelta. Solo habéis estado dos jornadas fuera de los cinco primeros puestos, evidentemente, de reojo, estáis mirando a acabar ahí entre los primeros, Rai, si al final ese objetivo se escapara, ¿sería una decepción o no tendría por qué ser así? No, para nada, no, para nada. El equipo desde el inicio está confeccionado para salvar la categoría. De hecho, en la plantilla hay muchísimos jugadores que son debutantes en ella. Bueno, y bueno, lo pasa como te he dicho anteriormente, una vez que consigamos la salvación, pues hay que enfrentarse a otro objetivo a corto plazo y bueno, el objetivo será intentar quedar lo más arriba posible una vez que lo consigamos. En esto del fútbol hay que ser ambicioso, si no, pues yo creo que el recorrido va a ser corto. Bueno, como nos estás contando, el primer objetivo es la permanencia, luego si se puede y hay tiempo seguir soñando. Rai, imagino que mientras estáis luchando por un objetivo, sea la permanencia o sea por intentar jugar después el playoff, no quieres ni oír hablar de tu renovación a pesar de la insistencia del propio club, ¿no? No, no, para nada. Yo creo que es algo que he quedado bastante claro. Es el mismo mensaje que trato de inculcarle a los jugadores, que si no conseguimos adjetivos pues no vale para nada y trato de llevarlo a cabo. Si no lo hago yo, pues tampoco le puedo incidir a los jugadores. Y bueno, con el club ya sabe que hasta que no termine la temporada, pues no vamos a sentar a hablar. Hay un poquito más que añadir. Bueno, nos centramos en lo más reciente. ¿Cómo valora Rai el punto sumado el pasado domingo tras empatar sin goles en Antequera? Pues muy positivo, ¿no? De estos dos últimos encuentros fuera de casa hemos conseguido cuatro puntos. Y el otro en Antequera es un rival muy complicado. Uno es un rival que a mí personalmente me gusta bastante porque tiene jugadores de mucha calidad. Y bueno, intentaremos hacerlo bueno aquí en casa contra Alza Roque, otro equipo muy bueno que está ahí, que compite muy bien, que tiene jugadores a nivel individual muy buenos. Y bueno, es muy positivo. Así a eso le añades que, bueno, que íbamos con el tema del COVID, con jugadores con muy pocos entrenamientos, con cuatro o cinco bajas que se habían quedado aquí. Bueno, pues hay que valorar el trabajo que se hizo y muy orgulloso de los jugadores. Bueno, ahora pensando ya solo en el San Roque de Lepe, el próximo domingo desde las doce y media en la isla, un equipo que he podido ver de Mérida, Rai, y que es bastante correoso. Un equipo muy complicado. Sí, es un muy buen equipo. Como te he dicho, a nivel individual tiene jugadores de gran calidad y luego a nivel colectivo es un equipo que tiene muy buen trato del balón y que se siente a gusto cuando tiene la pelota. Fuera de casa creo que es el equipo que menos goles ha recibido, que creo que han sido tres, que es un dato a tener muy en cuenta, eso te dice, de cómo trabajan en equipo. Bueno, va a ser muy complicado, pero bueno, intentaremos, como venimos haciendo, competir, ponérselo muy difícil al rival que nos toque y bueno, si conseguimos esos tres puntos para nosotros sería, pues, sería seguir en la misma dinámica positiva que llevamos y seguir ganando confianza y que los chavales vean que podemos competir con cualquiera. El mercado de fichajes se cierra en solo seis días. Si no me equivoco, estáis a la espera de otro extremo. Aparte de eso, Rai, ¿esperas alguna entrada o alguna salida más? Bueno, estamos pendientes de cerrar un extremo. Yo creo que entre esta tarde y mañana se cerrará y, bueno, en entradas yo creo que ya no va a haber más. En salida, pues bueno, no te puedo decir porque todo depende del tema de la economía del club. Somos un club humilde que si queremos firmar, pues, a lo mejor habrá jugadores que tengan que salir, pero vamos, no es definitivo. Bueno, ya para ir acabando, Coria está a menos de una hora de Cáceres. No sé si vives en Coria, te desplazas a diario. Si es esto último, ¿cómo llevas lo de pasar tantas horas en la carretera? Bueno, yo vivo en Cáceres. Es verdad que nos desplazamos con coches a entrenar, con bastantes jugadores de Cáceres y, bueno, este año la cosa se está yendo bien y se lleva bien. La verdad es que se lleva bien porque el trayecto no es muy largo y muy contento de poder ir todos los días ahí a entrenar. Es verdad que estoy disfrutando mucho el día a día. Y aprendiendo de los jugadores que tengo porque son jugadores con hambre, con ambición, con ganas de comerse el mundo y, bueno, y eso hay que alabarlo porque es muy grato percibir eso el día a día. Y una última pregunta. ¿Mantienes el taxi en Cáceres? No, ya el año pasado ya lo dejé. Ahora mismo estoy dedicado exclusivamente a esto y, bueno, y como te he dicho, disfrutando del día a día que a día de hoy está siendo muy gratificante. Bueno, pues que sigáis disfrutando en la segunda vuelta toda la familia del Club Deportivo Coria. Ray, gracias por estar con nosotros. Un abrazo y buenas tardes. A vosotros. Un abrazo grande.